Hablemos entonces de la neuropatía diabética, entendida como una de las principales complicaciones que tenemos asociadas a la diabetes. Recordar que este círculo azul es un símbolo de la diabetes, es el símbolo internacional, y que ya revisamos y mencionamos en los videos previos de diabetes, que les dejo en el enlace en la parte de arriba. Entonces, para esto tenemos que entender un poquito acerca de los nervios. Muy brevemente, nosotros podemos dividir a todo el sistema nervioso en dos componentes principales. Sistema nervioso central versus sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluiría, por supuesto, al encéfalo junto con la médula espinal, y tenemos, por otro lado, el sistema nervioso periférico, que es todo lo que no son estos componentes, médula espinal y encéfalo, es decir, todos los nervios que van a todas partes del cuerpo. Y, por supuesto, la gran diferencia entre sistema nervioso central y periférico es la presencia de la barrera hematoencefálica que protege al sistema nervioso central. Que también ya hicimos un video en el pasado, por si quieren revisar. Entonces, esta barrera hematoencefálica, por supuesto, va a hacer que el cerebro y la médula espinal estén expuestos a concentraciones muy específicas y muy controladas de muchas sustancias, de toxinas, de glucosa, de nutrientes, etc. Mientras que el sistema nervioso periférico, pues va a estar mucho más expuesto y va a tener niveles muy similares a los que tiene el resto de la sangre. De manera que cuando algo tóxico se está acumulando en la periferia, pues nuestro sistema nervioso periférico está inmediatamente expuesto a esta sustancia. Y dentro de nuestros nervios periféricos, partes del sistema nervioso periférico, vamos a tener tres componentes principales. Vamos a tener nervios sensitivos, nervios autónomos y nervios motores. Los sensitivos, por supuesto, son los que llevan sensaciones de la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces, son los que se encargan de, por ejemplo, el tacto fino y grueso, la sensación de temperatura y dolor, la vibración, pero también de la propia excepción que hemos también mencionado en videos anteriores, cuando hablamos de tacto y de dolor y de todos estos temas. De manera que van a encargarse de no solamente decir si algo nos está doliendo o si algo está tocando nuestra piel en ese punto, sino también de la posición en la cual está nuestro cuerpo. Y esto será importante más adelante. En segundo lugar, todos los nervios autónomos, que también ya revisamos en la clase de sistema nervioso autónomo, que se encargan de controlar, sin que nosotros lo hagamos consciente, todos los órganos y todas las vísceras. Entonces, pueden decirle al corazón que trabaje más o menos, al intestino que trabaje más o menos, dependiendo las necesidades del cuerpo. Es lo que hace, por ejemplo, que cuando empezamos a comer, empiece a moverse más rápido nuestro intestino. O también que cuando nosotros empezamos a correr, lata mucho más rápido nuestro corazón. Y finalmente vamos a tener nervios motores, que por supuesto tienen como función a causar el movimiento mediante la activación de los músculos. Por supuesto, estos tres grupos de nervios, sensitivo, autónomo y motor, van a trabajar en conjunto. Y vamos a tener algunos nervios que tienen acciones mixtas. Es decir, tienen fibras tanto sensitivas como motoras, o sensitivas y autónomas. Entonces, esto va a ser importante porque la diabetes, como vamos a ver ahorita, es una polineuropatía. Es decir, va a afectar a los tres tipos de nervios y a todos los componentes dentro de estos nervios. Ahora, ¿qué tan grande es el problema de la neuropatía diabética? Básicamente aquí tenemos que la diabetes es tóxica para estos tres tipos de nervios, sensitivos, autónomos y motores, y que más o menos el 50% de los pacientes van a presentar algún tipo de neuropatía. Entonces, la mitad de todas las personas que tienen diabetes, tanto diabetes mellitus tipo 1 como diabetes mellitus tipo 2, van a tener neuropatía durante la enfermedad, en algún punto. La prevalencia va a ser similar entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, en la tipo 1 usualmente hacemos el diagnóstico de diabetes y muchos años después aparece la neuropatía. Mientras que en la diabetes mellitus tipo 2, usualmente, casi en el 10% de los pacientes, al momento del diagnóstico ya tenemos algún grado de neuropatía. Por supuesto, también nos habla de que la diabetes mellitus tipo 2 es usualmente una enfermedad mucho más indolente, que cuando el paciente llega al diagnóstico ya tiene años de haber tenido esa alteración y esa enfermedad, mientras que la diabetes tipo 1 se diagnostica rápido porque puede poner en riesgo, pone en riesgo la vida de las personas. Aunque, de nuevo, ambas, tanto diabetes mellitus tipo 1 como 2, van a tener la misma prevalencia, aunque en una aparezca mucho antes que en otra. O sea, una en el momento de diagnóstico, en otra después de años de la patología. Ahora, mientras más avanza, por supuesto, tiene un mayor carga sobre la calidad de vida. Entonces, hace que la vida de los pacientes con diabetes sea mucho peor porque genera caídas frecuentes. Cuando los pacientes ya no pueden mover bien sus piernas, por ejemplo, pues tienen tropezones, pueden caerse, empiezan a tener pruebas en la coordinación. Y también, como ya no tienen propriocepción, esto que mencionábamos de saber en qué posición está mi cuerpo, eso puede llevar también a problemas de equilibrio y va a más caídas todavía. La neuropatía, especialmente cuando tiene componentes sensitivos, pues puede generar dolor, lo cual también genera una pobre calidad de vida y puede llevar frecuentemente a la depresión. Las alteraciones autonómicas también afectan calidad de vida. Ahorita vamos a ver que causa un chorro de complicaciones. Y además puede aumentar la mortalidad, porque si estamos diciendo que el sistema nervioso autónomo es el que controla qué tanto tiene que estar trabajando mi corazón, pues eso hace que los pacientes con diabetes no puedan tener una adaptación tan buena. Entonces, todo esto lleva a que los pacientes tengan una mala calidad de vida. En Estados Unidos, que es donde más se estiman, nos hacen estudios de costo y de cuánto cuesta el sistema de salud, se estima que 10 mil millones de dólares son gastados todos los años tratando la neuropatía diabética y algunas de sus complicaciones. Y también vamos a tener que aumenta con la edad, entonces mientras más años tenemos, pues más probable es que tengamos neuropatía diabética. Y por supuesto también con años de la enfermedad. Si yo ya tengo diagnosticado muchos más años, pues más frecuente voy a tener o más proporción de pacientes van a presentar ya una neuropatía diabética. Entonces ahí tenemos dos factores de riesgo muy importantes, la edad y los años con la enfermedad, lo cual hace que mientras más tiempo tiene el paciente, más frecuentes y yo como médico tendría que estar mucho más pendiente de si aparece o no. De la misma manera, yo como paciente, cada año que pasa debo ser más cuidadoso y más estricto, revisando si tengo o no tengo una neuropatía y pidiéndole a mi médico que me revise para determinar si hay una neuropatía o todavía no hay. Entonces, ¿qué es la causa? De nuevo no me voy a meter mucho en detalle porque ya vimos esto en la clase D que es la diabetes, que ya les dejé el video antes, pero básicamente lo que sucede es que cuando yo como, pasa la comida por mi tracto digestivo, se va digiriendo y de ahí se rompe en cachitos que son las moléculas de glucosa, las cuales pasan directamente a la sangre. Hay otros carbohidratos, pero solo nos vamos a enfocar en la glucosa. Esta glucosa, cuando llena la sangre, va a darle una señal específicamente al páncreas que puede detectar esta concentración de glucosa y como hay mucha glucosa ya en los tejidos y en la sangre, entonces empieza a secretar insulina. Y esta insulina lleva a que se almacene la glucosa en ciertos tejidos como músculo, como hígado, como tejido adiposo. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pues ya no tienen células que produzcan insulina en el páncreas, o sea, aunque el páncreas quiera, ya no puede secretar insulina porque se destruyeron esas células. Y en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, van a empezar a producir ciertas sustancias que bloquean completamente la función de la insulina. Entonces, por más que ese páncreas sí tenga células y sí produzca insulina, no van a poder responder por la presencia de estas otras sustancias que generan resistencia a la insulina. Por supuesto, cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, pues cada vez que como, va a quedarse la glucosa en los tejidos. No se almacena, sino que se queda ahí en todos lados. Y por supuesto, esa glucosa va a llevar a una toxicidad, específicamente a una toxicidad en las neuronas. Entonces, aquí tenemos que vamos a tener las neuronas y las células de la glía, que ya hemos también platicado antes. Básicamente, todas estas células son las que se encargan de transmitir los impulsos eléctricos, tanto neurona como células de la glía. Y voy a tener que cuando se acumula la glucosa, esta va a ser tóxica, tanto para las células gliales como para las neuronas. Efectivamente haciendo que, por más que mis nervios traten de llevar los impulsos eléctricos, esto no se puede enviar de manera adecuada. Ahora, como comentario muy breve, esta es una imagen, por supuesto, del sistema nervioso central, pero eso no pasa en el sistema nervioso central, porque la barrera hematoencefálica protege, aquí está el vaso sanguíneo, entonces protege de que la glucosa no se acumule. Pero si no tuviéramos barrera hematoencefálica y estuviera directamente en contacto mis neuronas con la sangre, pues también sí se llenarían de glucosa y sería también mucha toxicidad. Esto pasa en el sistema nervioso periférico principal. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de daño? Bueno, cuando yo tengo una gran cantidad de glucosa en sangre, pues esta va a salir a las neuronas y va a ser directamente tóxica. No sabemos exactamente el mecanismo, hay muchos propuestos. El más conocido es la glicación no enzimática de proteínas, es decir, todos los componentes que tiene mi neurona para trabajar de manera adecuada, cuando la glucosa esté elevada, se va a pegar y los va a destruir. Entonces, lentamente va destruyendo cada componente de mi neurona. Y de ahí surgen muchos otros factores de daño. La acumulación de ciertos productos tóxicos, de radicales libres, que se oxida por estos mismos radicales libres, y hasta que llega un punto al que la neurona se degenera completamente y puede llegar a presentar incluso la destrucción de su axón, de esta prolongación que le permite comunicarse. Entonces, de nuevo, el objetivo no es meterme en cada uno de los puntos de la fisiopatología, porque no sabemos cuál de todos es el más importante y, de hecho, todavía no tenemos medicamentos específicos que vayan contra cada uno. Sin embargo, sabemos que el exceso de glucosa es lo que lleva a la destrucción de la neurona y de las células gliales. Y este exceso de glucosa ha acompañado de algunas otras cosas tóxicas para la neurona, como también la hipertensión arterial, el exceso de colesterol, la presencia de algunos otros tóxicos como la nicotina y algunos compuestos del tabaco o el alcohol. Todo eso lleva a que, en conjunto con el exceso de glucosa, se destruya mi nervio periférico. Ahora, de los nervios periféricos, ya sabemos que tenemos tres componentes y se van a ir afectando en diferente proporción de los nervios más pequeñitos y más susceptibles y débiles a los más grandotes. Entonces, primero, siempre vamos a tener un compromiso sensitivo. Es decir, las neuronas que se encargan de la sensibilidad son las primeras en verse afectadas. En segundo lugar, vamos a tener compromiso autonómico, que de nuevo son las que van a los órganos a decirles qué tanto tienen que trabajar sin que nosotros nos demos cuenta. Y finalmente, vamos a tener compromiso motor. Por supuesto, mientras más avanza la diabetes y más descontrolada está, pues esta neuropatía, uno, va a ser más severa. Por ejemplo, pasando en la parte sensitiva de solamente tener sensaciones raras, como que a lo mejor algo me camina sobre la piel o por ejemplo que tengo gotitas de agua, aunque por supuesto esté seco el pie o la piel, hasta una neuropatía mucho más severa en la cual ya tengo dolor intenso todo el tiempo. Además de que puede aumentar dentro de la mismo cuadrito a ser cada vez más severa, vamos a tener también que mientras más descontrolada está mi diabetes, voy a empezar a tener combinadas. Entonces voy a empezar a tener sensitiva más autonómica. Por ejemplo, que ya tengo dolor en una parte del cuerpo y además esa parte del cuerpo ya no suda. Por supuesto, causando problemas muy específicos por falta de sudor. O tengo dolor y además ya el corazón late a un ritmo que no debería latir o no se logra adaptar a cuando hago ejercicio o a cuando me paro incluso. Y finalmente voy a tener el compromiso motor. Entonces ya al final los pacientes tienen dolor, por ejemplo, ya no evacúan de manera adecuada porque el intestino ya no trabaja de manera adecuada y además ya no pueden levantar bien los pies, ya no tienen la fuerza para levantar los pies. Entonces cuesta mucho trabajo, por ejemplo, subir escaleras o etc. También esto va a llevar a que los pacientes puedan tener, por ejemplo, lesiones que no se dan cuenta. De repente se pegan con algo y el pie ya no lo sienten. Entonces les queda la lesión y la diabetes de ahí puede causar un pie diabético y una infección. O incluso la versión más severa es algo conocido como pie de charcot en el cual ya hay tanta insensibilidad y tantos problemas motores que el pie ya no carga el peso de manera adecuada, va a tener úlceras, el paciente no se da cuenta porque luego no siente ese pie y eso lleva a que te da fracturas, esas fracturas se reparen de una manera errónea y entonces tenga deformidades. Y esas deformidades llevan a que el pie cargue peor todavía el peso y entonces es un círculo vicioso en el cual el pie se va cada vez teniendo más complicaciones hasta que finalmente, frecuentemente, se tiene que amputar ese pie. Ahora, ¿cómo se va a dar esta neuropatía? La neuropatía diabética, como ya quedamos, va a estar principalmente en el sistema periférico. En los nervios periféricos es donde se va a dar el daño y va a dar principalmente problemas en los nervios más largos y que están más alejados. De manera que la neuropatía clásica va a ser una neuropatía distal simétrica. Entonces voy a tener en la diabetes una polineuropatía, porque ya quedamos que son los tres tipos de nervios, polineuropatía distal simétrica. Y la distribución más frecuente es en guante calcetín, justo como lo vemos aquí. Entonces lo primero que empieza a tener una neuropatía son los pies, de ahí las piernas y de ahí las manos, justamente como podemos ver en esta imagen. Y de nuevo, al ser una polineuropatía, va a tener un componente sensitivo, entonces los pacientes ya no sienten sus piecitos, después ya no sienten de la rodilla para abajo y además empiezan a tener dolor. Por un lado no sienten y por otro lado les duele y finalmente tienen lo mismo en las manos. Además de que van a tener falta de sudor, van a tener falta de piloerección y de apéndices cutáneos y además van a tener pruebas moviendo los pies. Esa es la distribución clásica que tenemos con los pacientes diabéticos. Más o menos el 30% a 40% puede ser de este tipo. Va a haber algunos otros pacientes que tienen una neuropatía mucho más focalizada. Por ejemplo, que tienen algo similar al dolor de ciática, que también ya vimos en la clase de dolor de espalda. Les dejo el enlace aquí arriba para que lo puedan consultar. Y aquí es justamente que la ciática, por ejemplo, o también puede llegar a pasar del túnel del carpo en la cual es muy específico que ya tenían un daño previo sobre ese nervio y ahora que tienen el exceso de glucosa, pues ese nervio sufre mucho más rápido el daño. Entonces, a pesar de que todos los demás nervios también están sufriendo daño, el que ya tenían fregado del principio, pues es el primero que les da manifestaciones y que les da problemas y el que va a tener la neuropatía más severa. Tenemos algunos otros de distribuciones más extrañas que no son tanto simétricas. Ahí también tenemos que estar revisando específicamente si hay algún otro causa de daño. Y finalmente tenemos la causa o la distribución autonómica en la cual el corazón, el estómago, el intestino delgado y grueso, la vejiga y en general el tracto reproductivo y el tracto urinario van a tener alteraciones autonómicas y por supuesto aquí podemos tener cualquier alteración autonómica. El corazón puede latir muy rápido o muy lento, el intestino puede trabajar mucho o muy poquito, etc. De nuevo, no significa que el paciente diabético vaya a tener una sola, puede tener varias, puede tenerlas combinadas y es relativamente frecuente que un paciente tenga por ejemplo distribución guante calcetín más autonómica, más túnel del carpo, todo de nuevo por el daño que está generando la glucosa a esos nervios. Y por lo tanto vamos a necesitar que el paciente se mantenga con un adecuado control de su glucosa. De hecho, eso va a ser por ante lo más importante que tenemos que revisar en estos pacientes diabéticos. Si nosotros logramos mantener la glucosa en niveles adecuados, uno va a progresar más lento la neuropatía y si yo hoy tengo un dolor muy leve pero ya tengo dolor, a lo mejor voy a tardar en desarrollar un dolor intenso 10 años mientras que si no me cuido voy a tardar un año y medio y por otro lado puede también disminuir directamente el dolor que yo siento. A lo mejor si yo estoy en 4 de dolor cuando yo logro controlar mi glucosa bajo a 1 sin tomar medicamentos. solamente o sin tomar medicamentos para el dolor solamente controlando la glucosa en sangre. Ahora, ¿a quién le da la neuropatía diabética? Ya quedamos que es uno los que tienen una mayor duración de la enfermedad mientras más años de diabetes pues mayor es la neuropatía. Dos, la edad mientras más grande el paciente pues más probablemente va a tener neuropatía. Tres, la hemoglobina glucosilada porque mientras más alta significa que la glucosa ha estado constantemente elevada de manera que la hemoglobina glucosilada nosotros deberíamos buscar mantenerla entre 6 y 7%. No queremos que esté muy alta porque de nuevo mientras cada minuto en el cual la glucosa está alta está resultando tóxica para las neuronas pero tampoco demasiado baja tampoco la queremos tener en 4 o en 5 porque entonces el riesgo de que tengamos hipoglucemias es también elevado y una hipoglucemia es igual o más severa y más peligrosa que una hiperglucemia. La hiperglucemia te mata en muchos años mientras que la hipoglucemia te mata en meses. Entonces lo que necesitamos es un balance tener una glucosa en un nivel normal ni muy arriba ni muy abajo. Cuatro los pacientes que tienen además de diabetes otros factores del síndrome metabólico que ya quedamos pueden ser tóxicos para las neuronas también tienen mayor riesgo de neuropatía y progresa más rápido. Entonces los pacientes que tienen obesidad que tienen colesterol alto que tienen hipertensión y que no están bien controlados de ninguno de estos o de alguno obesidad dislipidemia hipertensión van a tener una mayor frecuencia de neuropatía y va a ser esta más severa. El consumo de otras sustancias neurotóxicas como el tabaco y el alcohol también empeora esta neuropatía y finalmente la mayor altura porque quedamos que los nervios que están más alejados del nervio central son los que tienen mayor daño porque tienen una mayor longitud para transmitir los impulsos eléctricos y quedamos que lo que más se afecta a mis neuronas son los axones esos cables largos que llegan hasta el cerebro. Entonces mientras más largo sea el cable pues más fácil va a ser que la glucosa elevada genere daño en ellos pero bueno eso no lo podemos cambiar. Ahora de los tres parámetros que vamos a tener vamos a tener o de los tres tipos de alteración primero está la sensitiva ya quedamos que la mayoría de las neuropatías van a ser una polineuropatía simétrica distal es decir por ejemplo en el pie que es lo primero que se afecta usualmente voy a tener tanto componentes sensitivos como autonómicos en cuanto a la sudoración y la pilorexión pero también la apertura de los vasos sanguíneos y al movimiento va a tener una destrucción de guante calcetín como ya mencionamos y entre el 30 al 50% de todos los pacientes con neuropatía en general van a tener una neuropatía dolorosa ¿qué significa esto? ya habíamos dicho que de todos los pacientes diabéticos la mitad van a tener neuropatía es decir afección a sus nervios y de esa mitad la mitad o sea un 25% de lo original van a tener dolor en esa neuropatía y este dolor puede ir de dolor leve o empieza como dolor dolor leve y acaba siendo un dolor intenso y un dolor difícil de controlar y no me metré mucho en la parte de dolor pero les dejo el enlace al video de dolor neuropático para que vean algunos otros detalles y cuál es un poquito más de la fisiopatología en segundo lugar tenemos la neuropatía autónoma que de nuevo puede dar a cualquiera de las vísceras que nosotros tenemos de las más frecuentes la del corazón que se llama neuropatía autonómica cardíaca o cardiovascular y va a causar todas estas cosas que el paciente se sienta débil que tenga falta de aire hipotensión ortostática es decir que te paras y se baja mucho la presión mareo que se desmaya de manera espontánea el paciente que sentado sin hacer nada tiene taquicardia o bradicardia y que no puede tolerarse hacer actividades físicas justamente porque cuando su corazón debería empezar a trabajar más no lo hace porque su sistema nervioso autónomo ya no está funcionando en segundo lugar tenemos alteraciones de la parte gastrointestinal a esto se le conoce principalmente como gastroparesis o es uno de los nombres más usados aunque puede tener otras características y los pacientes van a presentar náusea distensión antes o después de comer van a tener cambios en el apetito fatiga reflujo disfagia y vómito pueden tener también diarrea o estreñimiento en lo cual ya no van al baño o no pueden dejar de ir al baño justo porque está constantemente activo su sistema vamos a tener también problemas en la vejiga esto conocido tradicionalmente como sistopatía diabética y puede llevar a que el paciente tenga retención de la orina es decir ya no puede orinar por más que está súper llena la vejiga no logra vaciarla puede tener incontinencia urinaria también es decir no llega al baño y se sale antes la orina la retención por supuesto causa frecuentemente infecciones porque no se vacía de manera completa o no se vacía para nada mientras que la incontinencia pues causa más bien problemas sociales y finalmente urgencia que de pronto el paciente no siente nada y un minuto después tiene una urgencia extrema por ir a orinar puede causar problemas sexuales muchos tipos de disfunción sexual como impotencia resequedad disminución en la libido dispareunia que es dolor cuando se tienen relaciones etcétera y causa también alteraciones autonómicas en la piel y en los anexos que es lo que mencionábamos de la disfunción autonómica sudomotora es decir el paciente ya no suda como debería por supuesto el sudor es esencial para mantener la temperatura del cuerpo y puede llevar a que de pronto cuando hace calor puedan desmayarse citar fácilmente golpes de calor y también a tener sequedad en la piel y en algunas mucosas finalmente la neuropatía motora pues evidentemente va a ser en los nervios encargados del movimiento y ahí lo primero que se va a presentar es debilidad muscular por supuesto la debilidad es difícil de encontrar al principio porque yo el paciente puede sentir que es normal o ha pasado tan lento que ya se acostumbró yo le tengo que pedir al paciente que haga ciertos movimientos y que venza mi fuerza o la fuerza de gravedad para determinar si le causa problemas o no y que tiene debilidad muscular de nuevo me enfoco primero en los pies luego en las piernas finalmente en las manos puede encontrar también falta de coordinación esto principalmente se nota en las manos que es donde necesitamos más coordinación tropiezos frecuentes puede presentar el paciente o reportarlos o yo le pregunto y me dice que sí y dificultad para levantar los brazos sobre el nivel de los hombros que también es un indicio de que ya tiene un componente importante de debilidad muscular ahora ¿cómo se diagnostica esta neuropatía? por supuesto yo tengo que hacer una exploración muy minuciosa de ese paciente sin embargo también hay algunos cuestionarios que nos pueden orientar el primero es esta herramienta de la Universidad de Michigan para evaluación de neuropatía y aquí contestando estas preguntas yo puedo saber qué tanto riesgo tiene un paciente de tener neuropatía esto no me hace el diagnóstico sin embargo me puede decir qué pacientes están en riesgo si yo tengo más de dos preguntas alteradas que yo contesto algo que no es normal entonces yo necesito una evaluación mucho más estricta y son estas preguntas tiene las piernas y o los pies entumecidos en la semana esto se contesta en la semana previa o sea en la semana que acaba de pasar ¿alguna vez has tenido dolor de tipo ardor en piernas y o pies? ¿son tus pies demasiado sensibles al tacto? ¿presentas calambres en tus piernas o en tus pies? ¿presentas sensación de pinchazos en piernas o pies? ¿sientes dolor cuando las cubiertas de la cama tocan tu piel? ¿en la tina o cuando te estás bañando tiene la sensación de que el agua es caliente cuando realmente está fría o viceversa? ¿has tenido alguna herida abierta en tu pie que no te dieras cuenta? ¿su doctor le ha dicho alguna vez que tiene neuropatía diabética? ¿usted se siente débil la mayor parte del tiempo? ¿sus síntomas empeoran por las noches? ¿le duelen sus piernas cuando usted camina? ¿es capaz de sentir sus pies cuando camina? aquí si no lo sienten eso sería lo anormal ¿la piel en tus pies se seca tanto que se agrieta y alguna vez has sufrido alguna amputación por supuesto? entonces de nuevo si tenemos dos o más ya requeriríamos una evaluación mucho más minuciosa y por supuesto hay algunas que son muy evidentes si te han amputado algo alguna vez por diabetes o si tu médico te dijo que tienes neuropatía diabética pues entonces probablemente si tienes y requieres una evaluación muy estricta ahora dentro de esta exploración que se va a hacer para determinar si hay neuropatía o no hay que de nuevo evaluar la parte sensitiva en la cual se explora primero en pie luego en pierna y luego en mano y después el resto del cuerpo la sensación de temperatura de vibración de tacto fino de tacto grueso y de dolor esto va a seguir algunos pasos ahorita lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas pero va a ser muy importante determinar también si los nervios están funcionando bien están funcionando de más o están funcionando de menos y casi siempre en la neuropatía diabética vamos a encontrar ambas que funcionan de más y funcionan de menos al mismo tiempo como ahorita vamos a mostrar además de esta exploración sensitiva pues yo tengo que hacer la exploración de la fuerza y del movimiento aquí es fuerza es decir si el paciente puede con los pies de nuevo luego las piernas y luego las manos para terminar con otras partes del cuerpo hacer los movimientos venciendo a mí venciendo a la gravedad y solitos el tono de los músculos es decir yo los toco y siento si está atrofiado si está muy chiquito el músculo o si tiene un buen tamaño y se ve que tiene todavía masa muscular y el tono es decir qué tan definido qué tanto es la manera basal de activación de mis músculos y por supuesto dentro de esta fuerza tono y sensibilidad están los reflejos es extremadamente importante evaluar los reflejos que tiene esta persona en el pie en la pierna en las manos y los brazos y después todos los demás porque cuando se pierde un reflejo por supuesto ya me está diciendo que hay una alteración tanto en la vía sensitiva hablando de la neuropatía diabética tanto en la vía sensitiva como en la vía motor finalmente también tengo que evaluar pulsos distales ya quedamos en las clases previas de diabetes que una de las cosas que tienen es alteración de las arterias y de las venas entonces por lo tanto esa es otra de las cosas que complica mi neuropatía y la puede ser mucho más severa tenemos que descartar ya alteraciones muy complejas como esto que decíamos del pie de Charcot que ya tiene formaciones evidentes además de la falta de sensibilidad y también no se nos debe olvidar hacer una evaluación de la neuropatía autonómica porque de nuevo eso es de lo que más rápido puede matar a nuestro paciente y esta neuropatía autonómica por supuesto tiene que ser evaluada en un laboratorio especial con las pruebas de la mesa inclinada y todo lo demás sin embargo en el consultorio nosotros podemos hacer la evaluación viendo cómo está la presión arterial y la frecuencia con el paciente sentado y cuando le pedimos que se pare por supuesto un cambio grande esto nos traduce en una hipotensión ortostática o en que no se está adaptando bien el corazón a este cambio de posición sencillo aunque de nuevo es muy importante que vayan si hay la posibilidad a un laboratorio especializado para detectar estas disautonomías ahora cómo se mide esta parte de primero sensitiva y luego motora vamos a usar dos elementos primero un diapasón de 128 hertz este se usa mucho para evaluar específicamente la vibración y también vamos a usar un filamento de 10 gramos este filamento ya está probado y básicamente cuando tú estimulas cierta parte del pie pues da percepción mecánica mientras que esto sería percepción de vibración y vamos a tener que evaluarlo en 10 puntos estos 10 puntos son esenciales para hacer el tamis para yo hacer el primer diagnóstico de si tiene o no tiene neuropatía vamos a ponerlo en la punta del dedo gordo del pie el punto dedo medio del pie y el dedo chiquito del pie entonces ahí tengo mis primeros tres puntos luego tengo estos tres puntos que siguen dos puntos más abajo y un punto en el talón del pie entonces el diapasón en cada uno de estos puntos del pie y por supuesto el filamento en cada uno de estos puntos del pie esto se tiene que evaluar de manera simétrica es decir tanto en pie derecho como en pie izquierdo y quedamos que la neuropatía de los pacientes diabéticos es una neuropatía que es distal es decir primero la vamos a encontrar en estos puntos del pie va a ser también simétrica entonces voy a encontrarlo en ambos pies ya que evalúe toda la planta del pie el siguiente punto es el dorso del pie entonces voy a poner aquí tanto el diapasón como el filamento eso me va a dar la connotación sensitiva después puedo ir subiendo usualmente si no encuentro ninguna alteración en estos puntos del pie es raro que yo la encuentre en los maleolos y hacia arriba en el pie y en las manos puede llegar a pasar sin embargo el hecho de hacerlo solamente en el pie usualmente me da una buena sensibilidad es decir yo puedo detectar a la mayoría de los pacientes que ya tienen algo de neuropatía ya que determiné estos voy a tener que determinar ahora la parte motora entonces la parte motora se evalúa de nuevo primero en el pie haciendo una extensión de los dedos del pie entonces yo tengo que mostrar que el paciente puede separar su dedo gordo principalmente también haciendo una flexión plantar aquí específicamente voy a pedirle al paciente que su dedo gordo trate de apuntarlo hacia su cara lo más que pueda lo más alineado entonces me tiene que subir el pie y mientras más pueda pues significa que tiene una mejor componente motor y finalmente la parte autonómica que aquí es difícil de evaluar básicamente con los pulsos podemos darnos una pequeña idea y también con la sudoración consultado acerca de la sudoración aunque de nuevo la parte autonómica principalmente se valora en laboratorios especializados ahora hablando un poquito acerca de ya dolor neuropático como voy a saber que este paciente tiene un dolor por la neuropatía diabética ya lo vimos en la clase de dolor neuropático que de nuevo ya les dejé el enlace previamente básicamente yo lo que necesito para llegar al diagnóstico es que el paciente uno tenga una distribución neuroanatómicamente posible en este caso sería la distribución de guante calcetín o en este caso cuando el paciente empieza solo de calcetín y que el paciente tenga una historia que me sugiera justamente que tenga neuropatía diabética es decir un paciente que tuvo ya muchos años de diabetes que ya está grande y que no ha tenido un buen control glucémico y que ha empezado la neuropatía poco a poquito es decir al principio solo tenía era completamente no tenía ninguna sensibilidad no tenía ningún síntoma pero yo al hacer la exploración le encontraba que a lo mejor sentía menos y luego a los seis meses ya sentía un poco el paciente cosas raras y a los seis meses después le empezó a doler un poquito y a los seis meses le empezó a doler más es decir tiene que ir avanzando poco a poco si de pronto le aparece de un día a otro muy muy intensa eso probablemente no es una neuropatía diabética entonces ya que tengo estos dos primeros puntos le hago la exploración y yo debo detener ahí puedo debo ser capaz de detectar signos positivos y signos negativos es decir que el nervio trabaja más y que el nervio trabaja menos al mismo tiempo para finalmente en algunos casos en la mayoría no es necesario y no se hace pero en algunos casos yo le mando estudios especializados que en el caso de la neuropatía diabética serían potenciales evocados y electromiografías es decir mandar señales eléctricas a través del nervio y ver qué tal se conducen y demostrar que no se están conduciendo de manera adecuada de nuevo este último paso no siempre se hace y no es completamente necesario para llegar a un diagnóstico probable del horno neuropático que es al que llegamos casi siempre y es con el que iniciamos tratamiento ahora sólo una recordación de datos positivos y negativos estos serían básicamente yo exploro y el paciente me refiere al mismo tiempo que tiene menor sensibilidad por ejemplo al frío o al calor o este que no siente la vibración etcétera o de pronto le pico con una agujita y no le duele y no lo percibe o le pico con el filamento y no lo percibe pero en otra modalidad está sobresintiendo digamos entonces de pronto le pongo calor y le duele mucho cuando no es un calor que debería doler o le toco ciertas partes del pie y le genera dolor a pesar de que lo estoy tocando con filamento o incluso con mi dedo entonces al mismo tiempo el paciente tiene datos positivos es decir el nervio está trabajando más y está trabajando también menos eso me traduce que ya tiene un dolor de tipo neuropático ahora si nosotros queremos hacer un diagnóstico mucho más puntual hay también escalas y la principal es el score de neuropatía diabética de Michigan que básicamente nos dice que tenemos que evaluar estas cosas para la parte sensitiva tenemos que valorar la vibración en el dedo gordo del pie y tenemos que catalogar si está normal disminuido y ausente recordando esto con el diapasón 128 Hz después el filamento de 10 gramos de nuevo normal disminuido o ausente y el pin que es tocar con algo que pique digamos y con algo que no pique para evaluar esta sensibilidad dolorosa y entonces esto es el dedo gordo del pie también es normal disminuido y ausente luego el examen de fuerza muscular aquí es lo que mencionamos de separación de los dedos extensión del dedo grande y dorsiflexión del tobillo es decir que apunten hacia su carita el dedo gordo y finalmente los reflejos en el brazo bíceps braquial y tríceps braquial y en las piernas cuadríceps femoral y aquiliano pueden estar de nuevo presentes presente con esfuerzo y ausente esto por supuesto nos da un score vamos a ir sumando los puntos que tiene el paciente y esto nos lleva a una escala en la cual de 0 a 6 es un paciente que no tiene neuropatía a lo mejor presentó por ahí alguna alteración pero también puede ser debido a la exploración que se hizo y que a lo mejor en la siguiente consulta va a salir diferente si tiene de 7 a 12 tiene una neuropatía leve de 13 a 29 una neuropatía moderada y de 30 a 46 una neuropatía severa nótese que esta escala es para neuropatía diabética no para neuropatía dolorosa que son dos cosas diferentes recuerden de todos los pacientes con neuropatía diabética la mitad van a tener neuropatía dolorosa no todos vamos a tener varios que pueden tener incluso neuropatía severa y no presentar dolor ahora ¿cuál va a ser el tratamiento de la neuropatía? como ya mencionamos varias veces lo más importante va a ser controlar los factores de riesgo siendo el más importante de todos el control glucémico tener a mi paciente más o menos entre 6 y 7 de su hemoglobina glucosilada puede ser un poquito más abajo idealmente no más arriba pero también no ser demasiado digamos no irnos a los extremos de que esté muy elevada la hemoglobina glucosilada o muy disminuida en segundo lugar el control de otros factores neurotóxicos no fumar no tomar controlar el colesterol y la hipertensión y controlar el peso a través de dieta y ejercicio aquí el único comentario es el ejercicio es muy bueno pero un paciente que ya tiene neuropatía autonómica como habíamos mencionado puede llegar a presentar intolerancia al ejercicio entonces es ideal que se consulte con el médico qué ejercicio se puede hacer y cómo ir empezando poco a poco además como parte del tratamiento debemos de evitar las complicaciones no sólo evitar que avance la neuropatía sino evitar que aparezcan otras complicaciones más severas siendo una de las más comunes el pie diabético que de nuevo ya vimos en un vídeo anterior les dejo otra vez el enlace aquí arriba para esto hay que revisar todos los días los pies y tener mucho cuidado cuando se tienen lesiones cuando se tienen infecciones o cuando se tiene algo más buscar zapatos cómodos que esto es complicado porque si yo ya no siento el pie pues a lo mejor me queda muy apretado el zapato y no me di cuenta entonces ser muy cuidadoso con la elección de los zapatos y del calzado de los calcetines también porque incluso los pliegues en los calcetines pueden llegar a causar úlceras especialmente cuando el pie ya tiene deformidades por el pie de charcot y revisarlo todos los días cortar las uñas de manera recta con mucho cuidado etcétera vamos a tener también que prevenir las caídas ya vimos que los pacientes pueden tener debilidad en los músculos y también pueden no saber en qué posición está su cuerpo porque ya no tienen propriocepción entonces para esto hay que educar a los pacientes y darles rehabilitación muchas veces para que aprendan a hacer las cosas con esa disminuida capacidad motora y sensibilidad entonces muy importante mandar a los pacientes a rehabilitación para la prevención de caídas aquí también por supuesto se incluyen ciertos ejercicios como yoga como tai chi y como algunos otros que pueden tener buenos resultados en la recuperación de masa muscular y de otros de estos factores en segundo punto hay que dar manejo al dolor en los pacientes que tengan neuropatía dolorosa que es en lo que me voy a enfocar un poquito más adelante y también manejar la disautonomía que de nuevo esto es complicado pero también hay fármacos específicos para la disautonomía aunque no los vamos a mencionar en este video tal vez después hagamos uno específico de disautonomía diabética y por supuesto para los cuando ya tenemos pie de charcot zapatos especiales que justamente compensen esa deformidad que tiene mi pie y si es necesario cirugía para el pie de charcot es muy importante el pie de nuevo porque cuando tenemos una infección de pie por un pie diabético puede llevarnos uno a que tengamos amputaciones y por supuesto es en peor el pronóstico porque ya es más difícil que el paciente tenga un movimiento normal y también puede complicarse de manera muy muy severa y finalmente el tratamiento para el dolor por neuropatía diabética es decir dolor de tipo neuropatía diabética tenemos tres grupos de medicamentos principales los gabapentinoides principalmente gabapentina y pregabalina los inhibidores selectivos de recaptura de noradrenalina y serotonina de los cuales los principales ejemplos son duloxetina y benlafaxina y finalmente los antidepresivos tricíclicos de los cuales los que más se usan son amitriptilina e imipramina estos tres están indicados en primera línea para el tratamiento del dolor por neuropatía diabética aunque por supuesto habrá pacientes que no lo logren solo con uno entonces la indicación es empiezas con uno de estos de ahí vas aumentando la dosis si es que el paciente lo tolera hasta dosis máxima después combinas dos medicamentos de esta primera línea por ejemplo un inhibidor de recaptura de noradrenalina y serotonina más un gabapentinoide dependiendo ahí cuáles sean los efectos adversos y la eficacia que requerimos en el paciente y finalmente agregar algún otro medicamento entre los cuales se indican por ejemplo algunos opioides aquí por ejemplo tramadol y tapentadol que son los que más se usan para dolor neuropático porque además del efecto opioide tienen propiedades como inhibidos selectivos de recaptura de serotonina aquí hay que ser muy cuidadosos sin embargo uno con la combinación de estos dos porque los antidepresivos tricíclicos inhibidos selectivos de recaptura de noradrenalina y serotonina no se pueden combinar porque ambos aumentan la cantidad de noradrenalina y serotonina de manera que pueden llevar si no los combinamos o si los combinamos en estos pacientes pueden llevar algo que se conoce como síndrome serotoninérgico que es peligroso y puede causar muchas complicaciones también por esto mismo tenemos que debemos ser cuidadosos entre la combinación de estos más alguno de estos que tenemos aquí arriba si se pueden combinar pero con mucho cuidado después de estos hay mil otros medicamentos no están tan comprobados que si la lidocaina tópica la capsaicina etcétera etcétera y por eso solo menciono estos que tenemos aquí y de todos estos solamente voy a poner los más seguros que son los que más se utilizan aunque de nuevo hay otros ejemplos que se pueden utilizar pero la gabapentina la gabapentina se da a 900 miligramos por día en tres tomas con una dosis máxima de 3600 miligramos día en tres tomas hay que siempre tener mucho cuidado con los eventos adversos que tienen los medicamentos en estos pacientes porque por ejemplo la gabapentina de manera natural causa mareo causa confusión y causa caídas si el paciente que estamos atendiendo ya tenía un riesgo elevado de caídas y ya se nos había caído tal vez entonces debemos ser muy cuidadosos con cómo le damos la gabapentina empezando con dosis pequeñitas y subir muy lentamente en la rampa de dosificación vamos a empezar 300 miligramos una vez al día ya que veo que lo aguantó 600 luego 900 y de ahí me quedo si todavía le falta más medicamento a lo mejor combinar con uno que no cause tanto mareo o subir más la dosis pero muy despacito entonces aquí podemos empezar a ver lo complicado de tratar a estos pacientes que de pronto ya tengo eventos adversos porque el medicamento lo causa y ya tenía él otros factores de riesgo y además no le estoy controlando el dolor de manera adecuada son pacientes que pueden tener muchas complicaciones en segundo lugar la duloxetina bastante segura bastante efectiva y aparte tiene la gran ventaja de que puede tener efectos antidepresivos por supuesto y entonces en los pacientes que tienen dolor crónico que frecuentemente tienen depresión puede ser un muy buen medicamento que tiene ambas propiedades aquí empezamos con 60 miligramos día en una toma y la dosis máxima son 120 miligramos día en una toma estos pacientes pueden presentar náusea vómito boca seca y pérdida del apetito de nuevo si el paciente ya tiene gastroparesis o a lo mejor es un paciente que por la neuropatía diabética ya tiene mucha náusea y mucho vómito tal vez no sería el medicamento ideal para ese paciente pero uno que tiene riesgo de caídas es mucho mejor medicamento que la pentina porque no causa tanto mareo y no causa tantas caídas y como decíamos tiene efecto antidepresivo y finalmente el representante de los antidepresivos tricíclicos la mitriptilina 50 miligramos por día en una toma hasta 150 miligramos día en tres tomas este tiene muchos eventos adversos causa mareo confusión somnolencia boca seca y causa arritmias por lo cual siempre antes de recetar un medicamento antidepresivo tricíclico sería muy muy importante descartar las disautonomías cardíacas o cardiovasculares que puedan tener los pacientes sin embargo son también bastante buenos para quitar el dolor y para controlar el dolor también si no tiene riesgos de caídas o boca seca pero también tiene la gran ventaja de que tiene efectos antidepresivos y tiene efectos de inductor del sueño entonces en pacientes que tienen trastornos del sueño que también es frecuente cuando hay dolor crónico este sería un medicamento bastante adecuado de nuevo teniendo en mente mucho el perfil de seguridad de estos medicamentos entonces de nuevo estos son tres son solamente ejemplos hay muchos más medicamentos en primera línea y hay muchos más en otras líneas la recomendación es empezar con un medicamento en primera línea si no funciona ya que lo tengo en dosis por lo menos dosis óptima que serían estas de aquí y ya no quiero llevar a dosis máxima puedo combinarlos ya sea un gabapentinoide más alguno de estos de acá ya sea antidepresivo tricíclico o inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y no adrenalina no combinando estos dos solo este con este o este con este de acá y si no funciona entonces ya considerar agregar segunda y tercera línea ahí ya puedo agregar opioides en dosis bajas a lo mejor opioides de rescate a lo mejor dar algo tópico más estos medicamentos etcétera etcétera y en un paciente que tiene neuropatía por supuesto neuropatía diabética es extremadamente importante revisar también la retina y el ojo porque por supuesto también tenemos retinopatía diabética que después veremos un vídeo específico de retinopatía diabética y por supuesto también función renal porque la insuficiencia renal va a ser una de las principales complicaciones que tienen los pacientes diabéticos y los pacientes que tienen neuropatía frecuentemente tienen también insuficiencia renal que ya hicimos también un vídeo de insuficiencia renal les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan consultarlo y para que puedan ver específicamente qué onda con la insuficiencia renal y la insuficiencia renal en pacientes diabéticos muy bien esto fue todo por el vídeo de hoy les agradezco mucho especialmente a los miembros de Patreon y a los miembros de la comunidad de YouTube que donan dinero todos los meses para que hagamos este tipo de vídeos para que crezca la comunidad de sinapsis y para que tengamos cada vez más actividades en este vídeo principalmente le agradezco a José Celarayan a María Eugenia Sobrino y a José Enrique Martínez y Camila Cerda todos ellos nos han apoyado ya en estos meses realmente es invaluable el apoyo que nos otorgan y realmente nos permiten seguir teniendo este canal en la manera en la que lo tenemos y tener por ejemplo al doctor Fernando Espino Salira que nos lleva con el texto y con muchos de estos vídeos y algunas otras personas los contadores etcétera que son importantes también para que subsista este canal realmente muchísimas gracias y les dejo finalmente la bibliografía de aquí saqué la información pueden consultarla para ver un poquito más de este tema y aprender más bien esto es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado y le hayan entendido por supuesto no olviden dejar cualquier duda que tengan en los comentarios de este vídeo también suscríbanse para tener toda la información que estamos subiendo constantemente denle click a la campanita para que nos avisen cada vez que subimos un vídeo y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información de este vídeo